Claro, hijo. Puedes invitar a quien tú quieras. Me gusta que socialices y que tengas amigos. Así que este sábado todos nos vamos a jugar fútbol. Eso. Eso, güey. Qué chido es tu papá y qué bueno que nos enseña a jugar fútbol. Y que tu mamá ya te deja. Pues no mucho, pero mi papá me apoya. Y aunque ella no quiera, yo ya puedo jugar fútbol. ¿Qué te parece si el fin de semana nos echamos una cascarita? Sí, me parece bien. Es más, ¿qué te parece si le digo a mi papá que nos lleve un partido de fútbol al estadio? Baja. Baja. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Hola, Diana. Bien, gracias. Bueno, Tommy, ya me voy. Vámonos, Mari, que hacemos mosca. Te quería decir que ya leí la carta que me escribiste. Aquel día la levanté y la leí. Guau, pensé que se había perdido. Bueno, a lo mejor piensas que son cosas muy cursis. No, no, no. De hecho, me gustó mucho. En especial cuando dices que tengo una sonrisa de ángel. Gracias. Bueno, te veo en el salón. Papá. Papá. Desde que me acuerdo, la alberca no se había usado. No vas muy bien, ¿eh, pa? Sí, la mandé de rehabilitar. ¿Cómo ves? Aproveché que tu mamá la sufó al centro comercial para echarme un buen chabuzón. Oye, ¿qué crees? Yo también te tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Cuéntame. Diana leyó mi carta y ¿le gustó? Pues muy bien. No se te olvide que a las mujeres les gustan los detalles, ¿eh? Sí, pa. Oye, pues hasta se antoja el agua, pero pues no sé nadar. Si quieres, yo te enseño, hijo. ¿De veras? Sí, claro. Vete a poner un traje de baño que tengo en mi clóset. Yo aquí te espero, ¿sale? Sí. Órale, campeón. ¿Qué tal me veo, pa? Órale, campeón. Te ves muy bien. Mira, lo primero que vas a aprender es a respirar para que puedas flotar, ¿ok? Ok. Vente. Agárrate de la orilla, ven. Dame la mano. Vente. ¿Entra? Baja, baja. Eso. Ahí, agárrate de la orilla. Papá, me voy a ayudar. ¿Qué haces? Ok, agárrate de aquí. Ok. ¡No! 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 ¡Sácalo de la alberca! ¡No, Tomás! Que no sabe nadar, ¿cómo se te ocurre meterlo a la alberca? Tranquilice. No me importa cómo quieres que me tranquilice. Te vuelvas a meter a la alberca, ¿me entendiste? Eres un irresponsable. ¿Cómo puede ser que te hayas metido a la alberca si no sabes nadar? ¡Te puedes ahogar! Pero estaba con mi papá y él sí sabe nadar. Voy a mandar a quitar esa maldita alberca y no la quiero aquí. Y cuidadito con que te vuelvas a meter ahí, ¿me entendiste? ¡No, mamá! No te voy a hacer caso. Me voy a meter a esa alberca cuando yo quiera. Y me voy a morir como mi hermanita para que me dejes en paz. ¡Es tu miedo, no el mío! ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué te pasa, Kenia? No nos hagas esto. Tomás quiere aprender muchas cosas. Es joven. No le infundas tus miedos. Entiéndeme. Tengo que proteger a mi hijo. Yo no protegía a Berenice y por mi culpa se murió. Ya deja de cargar con esa culpa. Fue un accidente y los accidentes pasan, ¿entiendes? No puedo. Y yo voy a cuidar de mi hijo, que sea lo último que haga. ¿Qué quieres? ¿Destruirle la vida a nuestro hijo? Ya hablamos, Kenia. Tienes que ir a ver a un psicólogo. Y yo, ya te contesté que no voy a ir a ningún psicólogo porque no estoy loca. Como no entiendes y no quieres ir, entonces tú y yo nos vamos a divorciar. Tienes que ir a un psicólogo. 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 Tommy, ¿puedo pasar? Sí, pa, pasa. Hijo, yo sé que es muy difícil todos los cambios por los que estamos pasando. Tu mamá no lo hace con mala intención. Ella solo quiere cuidarte. Ya sé, pa, pero es que nunca me deja en paz. Siempre está encima de mí. Tu mamá no ha podido superar lo que le pasó a tu hermanita. Tiene que buscar ayuda profesional. Tiene que ir con un psicólogo. Sí, pa, yo también creo lo mismo. Entonces tú debes de ayudarme, ¿eh? Debes tenerle paciencia, ¿ok? Sí, papá. Bueno, buenas noches, hijo. Gracias, papá. Que descanses, te quiero. Yo también, papá. Bye. Descansa, hijo. Virgen de Guadalupe, ayúdanos, por favor, a que mi familia no se desmorone. Y que ni entienda que no es su culpa que nuestra hija Berenice haya muerto. Que no cargue más con ese remordimiento que le ha hecho sobreprotectora con Tomás. Que mi hijo sea un joven independiente. Que como padre de familia logre guiarlo para que pueda enfrentar sus miedos. Enfrentar la vida y que aprenda a defenderse. De esa manera también Kenia entenderá que no puede tenerlo en una cajita de cristal. Gracias, papá. Qué bonita Rosa De seguro la puso aquí mi mamá La voy a poner en agua A mí me da risa que el nenito de Tomasito cree que tú le vas a hacer caso Yo que tú, ni le aceptaba sus regalitos Ay, sí, que le acepte los regalitos, total, no le obliga a nada Ustedes diciendo esas cosas, pero la verdad, Tommy es muy lindo Ay, ¿solo porque te escribió esa carta tan cursi? Sí, qué hombre con esa carta, lo de hoy es que te escriban en tu página de la red social Pues para mí fue un lindo detalle que me haya escrito una carta, muy romántico Está mucho mejor Leo Leo es un bruto, mejor Miguel, que es un sueño Ninguno de los dos, son unos cavernícolas Bueno, pues enamorado está a la vista Hola, Diana Hola, Tommy, ¿cómo estás? Bien, gracias, mira, te compré un chocolate, espero que te guste Muchas gracias, Tommy, eres un lindo Niñas, tenemos que ver a la maestra de matemáticas Ay, proyecto Nos vemos después Sí No manches, se te ve una cara de menso cada vez tú de esa dianita Pues es que está muy bonita Te voy a quitar esa cara de tarado Porque ni creas que se me olvidó que tu mamá se metió a defenderte Sí, te escondiste en la falda de tu mamá como un nenito llorón Yo no soy ningún nenito, no me llamen así Ahorita te sientes muy valiente, ¿no? ¿Por qué estamos en la escuela? Ni siquiera nos vemos allá afuera para partirte la cara No, afuera no, porque si no va a llegar su mami a defenderlo Yo no soy un nenito como tú Yo no le dije a mis papás que llegó tu mamá a defenderte y a pegarnos Pero ni creas que se me olvidó Y bien, ¿por qué decidió venir a tomar terapia? Bueno, yo solo vengo porque mi marido me amenazó con divorciarse de mí si no venía aquí Ya llegué, familia ¿Y ahora? Pensé que no vendrías a comer hoy Sí, se me cancelaron unas juntas en la tarde y quise venir a comer Órale, pa, ¿qué traes ahí? Ah, pues es una sorpresa para ti ¿De veras? Sí, ábrelo Órale, unos guantes de box, gracias, pa ¿Y eso para qué lo quiere Tomasito? Va a aprender a boxear para que sepa defenderse Y yo le voy a enseñar, yo voy a hacer su sparring ¿Estás loco? Mi hijo no va a hacer esa barbaridad, es peligrosísimo Claro que no Yo fui campeón de boxe en la universidad El boxe es un deporte ¿O ya no te acuerdas cuando me ibas a echar porras ahí en los torneos de la facultad? Era diferente Además, mi hijo es muy chico para practicarlo A ver, me niego, dame, dame No, mamá No, no, mi amor Dámelos, mamá No soy ningún niño Y quiero aprender a defenderme Sí, papá, enséñame ¿Cuándo empezamos? Lo antes posible Y aunque tu mamá no quiera, vas a aprender a boxear Y te vas a defender como de que no Señor Joel ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿En qué le puedo ayudar? Vengo a pedirle apoyo para ver si hay una posibilidad de que se organice un torneo de boxe aquí en Jiménez ¿Tornneo de boxe? Suena... suena bien, suena interesante Sí, necesito que mi hijo se defienda Hay unos compañeros que lo molestan Lo están llamando nenito Especialmente un chavo que se llama Leonardo Corrales Ah, sí, sí, Leonardo El ubico perfecto es un alumno un tanto problemático Necesito que mi hijo se enfrente a quienes lo molestan Y les gane a la buena De esa manera no tiene que soportar más el bullying Créame que lo entiendo y lo voy a apoyar en esto Desde luego, primero tendríamos que hablar con el padre de Leonardo Para que esté al tanto de la situación y ver si está de acuerdo Sí, claro Y quizás el boxe es el deporte donde los chavos saquen sus diferencias Y terminen con esto del bullying Pudiera ser Usted lo acaba de decir, el boxe es un deporte Es mejor que lo hagan en el cuadrilátero a que lo hagan en la calle Ahí sí podrían salir gravemente lastimados Pues no tenía conocimiento de que mi hijo molestara a su hijo Pero bueno, si tantas ganas tienen de enfrentarse Yo estoy de acuerdo en que sea en una pelea de boxe Voy a programar un torneo Entonces, ¿sí está usted de acuerdo en que su hijo Leonardo Se enfrente con el hijo del señor Joel, Tomás? Sí, que se den Digo, van a traer antes protección Y creo que también será una buena elección para su hijo Ah, bueno, para el mío también, claro Miren, yo creo que lo mejor es en un ring Con reglas, todo bien Porque luego se van a la calle y no sabemos nada Se arriesgan Vamos a ponerle fecha al encuentro Eso sí, que sea tiempo suficiente para que los muchachos se preparen adecuadamente Estoy de acuerdo Derecha Venga, ahora sí, Tommy, con todo, venga, eh Izquierda, derecha, gancho Ok, ahora va a ser izquierda, derecha, esquivas, venga Izquierda, derecha, esquivas Eso, venga No sé por qué ese dichoso torneo tiene que ser la solución Para que esos niños dejen de molestar a mi Tomasito Yo confío en que mi nieto sabrá defenderse Ya es hora de que Tomas no se deje de quienes lo molestan Debimos de haber ido a hablar con el director para que logre parar todo esto Los jóvenes de ahora son distintos Ya no hay autoridad que logre pararlos Cuando su diversión es molestar a sus compañeros Estectos de un grupo de aviones que se ha, pues, te quede la solución Todo el grupo de aviones que se ha, pues, te quede la solución Y ya no hay autoridad que logre parlos Cuando un grupo de aviones que se ha, pues, me está, ya no hay autoridad que logre parlos Yo noto, que todo el grupo de aviones que se ha, pues, a salvo No quiero que participe mi hijo. ¿Qué tal si lo lastima? Tranquilízate, Kenia. Tomás va a estar bien. Lo único que puede pasar es que mi nieto va a agarrar más seguridad en sí mismo. Ve midiendo a tu contrincante. No te apresures ni gastes toda tu energía desde el principio. ¿Ok? Y recuerda que cada golpe debe ser duro, rápido y preciso. ¿Ok, Tommy? Venga, Camila, tú sabes cómo. Muchachos, al centro. Daleo, al centro. Prepárate para perder, nenito. ¿Por qué eres y seguirás siendo el bebito de mamá? A ver, quiero una pelea limpia. Nada de codazos, nada de golpes bajos, nada de cabezazos. Muy bien. ¡Vox! ¡Vamos! ¡Vamos, chavá! Seguro. ¡Venga, venga! ¡Vamos, Fox! Oye, pues Tomás no salió tan malo para el boxe, ¿eh? Sí, es buenísimo. ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! Teo, ¿estás bien? ¿Me oyes? ¿Sí me oyes? ¿Sí? ¿Puedes continuar? ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! Hijo de mi corazón, estaba llena de miedo de que te fuera a pasar algo. Pero ya me di cuenta que tienes garra de campeón, mi amor. Gracias, ma. Pero ahora tú me tienes que prometer a mí que vas a seguir yendo a tus terapias. Sí, mi amor. Te prometo que voy a seguir yendo. Incluso tomaremos terapia de familia, ¿eh? Tomás. Muchas felicidades por tu triunfo. Dejaste tirado en la luna al payaso de Leonardo. Gracias. Todo se lo debo a mis padres, mi entrenador personal, mi papá. No, nada de eso, campeón. Todo esto es por ti, por tu garra y por tu esfuerzo. Te esperamos afuera, ¿eh? Te traje un regalito. Ese es tu regalito. Felicidades por tu triunfo. ¡Guau! ¡Qué padre! Además, me encantó el playlist que me enviaste. Y quería saber si algún día podíamos escucharlo juntos. Me parece bien. Y ya está un regalito. ¡Gracias! 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 Y ya está un regalito. ¡Gracias, Dios mío! ¡Adiós! ¡Gracias! Ya entendí que lo que pasó con Berenice Fue un accidente Y los accidentes ocurren Que no debí cargar con esa culpa Que es la que me estaba acabando Era una loza pesada sobre mis hombros Una loza que también le diste a cargar a Tomás Sí, pero ya sé Que debo dejar volar a mi hijo Dejar que él cometa sus errores Y que aprenda de ellos Porque solo así va a crecer Pero siempre voy a estar contigo, hijo Apoyándote Amándote Y guiándote para que tomes Las mejores decisiones en tu vida Gracias, ma Tú también perdóname por haberte faltado el respeto Y haberte dicho que eras una chinche No te preocupes, hijo Ahora veo con claridad Que sí era una chinche Aprendimos a respetar a Tomás A que enfrentara sus obstáculos Y se defendiera Pero lo más importante Que saliera de una cajita de cristal Ya sé Todos los padres quisiéramos poner a nuestros hijos En una cajita de cristal Pero no se puede La sobreprotección a los hijos No es buena Porque les creen seguridades y miedos No se trata de que recorramos por ellos El camino que les toca Sino de guiarlos Yo sé que llegamos cansados Hartos y agobiados del trabajo De las órdenes del jefe Y que lo único que queremos es Tirarnos a ver la televisión Y que no nos molesten Pero ser padre o madre No solamente es ser proveedor Hay que intervenir en la educación de nuestros hijos Aconsejarlos Y darles nuestro apoyo Porque es verdad que amamos a nuestros hijos Pero no podemos ponerlos En una cajita de cristal Y iran o enfants Pero no podemos dominarlos Tienes caz novella Y iran ooplan a intereses Muchas gracias Y Labour Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.